Hola amigos hispanoparlantes, pues ya saben quién soy yo, Lord Jules, y esta vez les traemos nada más y nada menos que esta bonita y pequeñita figura de Power of the Primes, que es nada más y nada menos que Slash. Es una Dinobot, así es amigos que me ven, verdad, es una ella, es una dinosauria, tamaño Legends, y bueno, a mí cuando vi las figuras de Power of the Primes me dieron mucha curiosidad la aplicación que tienen en la cabeza, sobre, sobre, 3, 2, sobre, ¿cómo tienen este acabado dorado? Vamos a ver, ¿por qué me acerqué tanto? Bueno, porque les quiero mostrar, vamos a compartir este, esto, que tienen aquí esta aplicación en sus cabecitas, que es dorada y está muy bonita, o sea, de verdad tiene mucho detalle, ahí lo ven muy pequeñito, más bien la ven muy pequeñita, pero tiene mucho detalle, tiene su poca movilidad aquí en las piernas, porque, pues, obviamente, pues, se puede desestabilizar, ¿verdad? Bajamos las manitas, abre la boquita también, ¿cómo no? Para que vean su escena, miren nomás, qué bonito, ¿verdad? Tiene muchos detalles, ¿verdad? Tiene mucho, muy bonito esculpido. Esta parte de aquí arriba se ve muy interesante, que es como un circuito ahí, medio mamuco. Bien, bien, se ve bien. Y mi Slash, como cualquier otra figura de Power of the Primes, pues, Power of the Primes, sí, ya me lo vengo a cagar, pero no. Tiene su compartimiento secreto para que pueda meter su Legends o a sus, que esas madres de ahí, de los otros que también se combinan, que tienen unas caras bien raras acá. Bueno, aquí le abrimos y sentamos a nuestro muñequito, ¿verdad? Y ahí tienen su Jurassic Park, ¿no? ¿Por qué no? Jurassic World, ahí, ¿no? Sus Dino Riders, ¿verdad? Es que está como andando y ella muy feliz, chas, 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 ¿no? Se ve, ¿no? Bien, bien, se ve bonito. La transformación igual es muy, muy sencilla, ¿verdad? Y bonita. Aquí tenemos a este muchacho, a esta muchacha, a esta muchacha. Bueno, ya, vamos a abrir un poquito sus piernitas. Vamos a bajar todo esto para acá, así. Vamos a abrir la toma para que... No van a estar haciendo esas tomas raras que estoy haciendo. Vamos a poner su chavetita acá arriba. Le cerramos sus manitas aquí. La corita la levantamos. Y que creen, todavía no. Vamos a bajar esos que son los pies. Ahí están. Ustedes dirán, ¿pero por qué demonios están al revés? Pues sí, ustedes lo tienen que torcer hacia el frente. Ahora, las patas eran sus manos para que se liberen. Las hacemos hacia atrás. Se encajan perfectamente en el puño de nuestra robota. Vamos a acomodarla bien. Miren nomás qué bonita. Ella es Slash de Transformers Powers of the Prime. Muy un aplauso, por favor. Esta combiner se la inventaron porque realmente se supone que es parte de los Dinobots. Slash. Pero, que iba a interactuar. Bueno, no entiendo para empezar por qué esta figura así es tan chiquita no se puede... ¿Cómo dicen? Adjuntar al Greenblock de esta línea. No entiendo, pero bueno. Vamos a verle. Ahí se le ve nada más su boca sensual. Ella tiene mucho visor rojo. ¿Cómo no? Su bloguito Autobot. O sea, si ustedes lo ven así de lejos, tiene toda la estética de un Dinobot. ¿No? Cuando hay de un Dinobot cuando se está este... ¿Cómo dice? Cuando están aquí en... ¿Cómo los juguetes? Bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? Entonces aquí la vemos de frente. De perfil. Por detrás de ella es bonito que escondas la cabeza del dinosaurio acá atrás para que no se vea. Y bueno, la movilidad, pues si tiene sus rodillitas, ¿verdad? Rodillitas. Piernitas, caderitas. Cintura no tiene. Coditos, ¿cómo no? Hombros. La cabeza, si la mueve para acá y para allá. Entonces, está bonita. Entonces aquí vamos a ver a mi Slash con mi Beach Conver, ¿no? Porque pues para que no extrañen. Ahí están muy bonitos. Y bueno, yo les dejo con esta bellísima estampa de estas dos figuras Legends de Power of the Primes. Y nos estamos viendo en la siguiente. ¿Ya los vieron? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!